Como yo venía de una mamá narcisista, pues entiéndase que todos mis novios eran narcisistas. Yo sí era consciente de que me estaba haciendo mucho daño y que me estaba metiendo en un lugar de mucha obscuridad. ¿Cómo tomas conciencia o qué pasó? Yo creo que tuviste que tocar fondo, Cristi, y muy profundamente para poder salir de esa adicción tan grande que tú tenías a las drogas. Fueron 10 años. Fueron 10 años. Te hiciste mucho daño. Demasiado. ¿Qué pasó en ese lapso de esos 10 años? Ya sabes, como te digo, empiezas, consumes, luego, luego no viene como una factura, o sea, toma un tiempo. ¿Y qué te pasó? Pues fue denigrarme de muchas maneras, o sea, desde amanecer en casas de personas que no sabía quiénes eran, levantarme y ver, ay, ¿dónde estoy? ¿Quién es él? O sea, con estas lagunas mentales, perder el carro, luego encontrarlo, luego encontrarlo, pero cosas que eran focos rojos para mí, o sea, cosas que la existencia a mí me estaba diciendo no vas por bien, no vas por buen camino. Y yo era muy consciente de que no iba por buen camino. O sea, fíjate qué cañón, porque yo sí era consciente de que me estaba haciendo mucho daño y que me estaba metiendo a un lugar de mucha obscuridad, pero prefería ver qué había en ese lugar de mucha obscuridad a tener la realidad que yo estaba teniendo. Fíjate nada más qué tan grave y doloroso tuvo que haber sido ese momento, esa situación que decías, no importa, como quiera, está peor esto, está peor mi realidad, mejor me hundo en esto. O sea, mejor me sumerjo en esto y a ver con qué me sorprendo. Y a ver con qué me sorprendo. Literal así lo estoy viendo, pero entonces qué fue lo que te lo más grave que tuviste que haber vivido en esa en esa fuerte adicción donde caíste, en ese sumergirte, en esa profundidad tan oscura para decir basta. Basta el fondo de sufrimiento, el fondo de sufrimiento es con lo que empiezo narrando mi libro, es cuando estoy en la cajuela de mi carro. ¿Cómo llegué a la cajuela de mi carro? Como yo venía de una mamá narcisista, pues entiéndase que todos mis novios eran narcisistas, porque el amor narcisista era el único amor que yo conocía. Válgame, aparte, exacto, te consigues ese mismo tipo de patrón, porque luego también te casaste. Con un narcisista. Con un narcisista, del cual ya te divorciaste. Entonces, en ese entonces tenía un novio. Yo estaba estudiando todavía la carrera de psicología allá en Saltillo. Ya me habían regresado por todo lo que había pasado aquí en Monterrey. Pero los fines nos veníamos de Reventón para acá. Venimos al antro de moda. Me acuerdo que no controlaba. O sea, según yo, fíjate, yo me vendí la idea de que yo era drogadicta, pero que yo no tenía problemas con el alcohol. Que yo sí podía tomar y que yo lo podía controlar. Pues realmente no controlábamos nada. O sea, nos veníamos a Monterrey, era su botella, mi botella, para no pelear, que siempre peleábamos. Y luego siempre peleábamos, discutíamos y yo como de castigo lo dejaba aquí en Monterrey, sin carro ni nada, para que él se regresara a Saltillo Sol. En esa ocasión no me funciona, se viene corriendo detrás de mí, me alcanza, me mete al carro. No había autopista en aquel entonces, la carretera, pues la libre, la que conocemos como la libre. Me vine desde Santa Catarina hasta Saltillo, ya veníamos de regreso del antro, en la cajuela de mi carro. Me agarró, me hace cuenta que veníamos peleando, forcejeando en el carro. Me golpea, me baja, me acuerdo que yo traía una camisita de los tirantitos, me agarra, me mete en la cajuela, ahora, ¡fum!, le cierra y lo que es el narcisismo, le apaga el radio para venir escuchando los gritos. No puede ser. Entonces, estando en la cajuela, tú me dices, ¿cuál es tu fondo de sufrimiento? Ese. Pues que sientes que te mueres, supongo ahí, no sé. Sentía que no podía respirar, o sea, la desesperación de que no puedes respirar. Pero todo lo que empecé a pensar, o sea, yo empecé, ahí fue cuando me dije a mí misma, a ver, Cristina, o sea, ya no te puedes hacer tonta, ya tienes que aceptar que eres adicta a todo, o sea, ya debes de dejar el discurso de que tú solo eres drogadicta y no eres alcohólica, eres una adicta, eres una comedora compulsiva, bulímica, anoréxica, drogadicta, adicta al amor tóxico. Acábalo de entender, o sea, date cuenta ya en la situación, en el momento en el que estamos metidas. Ya era todo lo malo ha habido y por haber, junto. Ya no te puedes hacer tonta. O sea, de verdad, ¿cuánto tiempo de vida nos queda si seguimos viviendo así? Yo ya había tenido una sobredosis, ya me había relacionado con gente muy peligrosa, ya me había tocado ver y escuchar una serie de cosas muy tristes, o sea, ya había yo, ya traía bastante fondo de sufrimiento, no sé cómo explicarte. Claro. No, y desde la infancia, Cristina, fue muy triste, o sea, te marcó. Y luego ya como el detonante que fue para todos los siguientes 10 años, que fue gravísimo, ¿no? Sí, sí. Hasta que llegas a este momento que te encajuelan y casi te mueres. Y ahí es cuando digo, ya, ya no puedo dejar de consumir, pero fíjate qué cañón. Ahí es cuando digo, ya no puedo dejar de consumir, pero luego volví a consumir una vez más. Que fue un 18 de febrero, bueno, previo al 18 de febrero, fue un fin de semana antes del 18 de febrero. Yo cuento el 18 de febrero porque fue el día que dije la verdad. ¿Pero qué pasa en ese fin de semana? Ya había pasado este evento. Yo trabajaba en un centro de rehabilitación, haciendo mis prácticas para drogas y alcohol. Y yo le platiqué todo al director cuando yo entré ahí. Le dije, mira, yo quiero hacer mis prácticas aquí y las quiero hacer aquí, porque acabo de vivir esta situación, la cajuela. Yo salí de la clínica, me vendí la idea de que sí podía controlar el alcohol. Paso este fondo de sufrimiento con el alcohol y realmente yo no vengo a ayudar a la gente aquí. Yo vengo a ser ayudada. Fuiste honesta. Si yo vengo a hacer mis prácticas, pero porque lo que yo ya no me voy a internar porque ya me interné tres veces. Entonces, si yo voy a estar haciendo mis prácticas aquí la mitad del día y la otra mitad me voy a la escuela, haz de cuenta que voy a estar en una clínica como de medio camino. Entonces, por favor, ayúdame, que fue el que me prologueó el libro, ese doctor. Y me dice, ok, muy bien. Nada más que si tú vuelves a consumir, no te firmo las prácticas, te corro y ya te fregaste porque no te graduaste. Ok, estoy de acuerdo. Vuelvo a consumir y le dije yo a él. Llego y le digo, tengo que hablar contigo. Y me dice, ok, le dije, pues eso fue a los tres meses de que yo entro a hacer mis prácticas ahí. Me pasó esto el fin de semana. Y me acuerdo, él le decía, es una pieza súper importante en mi vida. Y él lo sabe, se lo he dicho muchas veces. Me acuerdo que me miró y me dijo, tú no crees en ti. La verdad, no. O sea, nadie creía en mí, yo no creía en mí. Y le dije, sí, no, yo no creo en mí. Me dijo, yo sí creo en ti. Yo sí creo en ti y porque creo en ti, te voy a firmar las prácticas y quiero que te sigas presentando. Y cuando termines, cuando te gradúes, te vas a quedar como la psicóloga de aquí. Fíjate que hoy estoy creyendo con eso que acabas de decir más en esta teoría que un día me platicaron, que te dicen es que para amar a alguien, primero te tienes que amar tú, si no, no puedes amar a alguien más. Pero en realidad, que también existe la otra parte que te dice, no, alguien para que se pueda amar necesita sentirse amado. Necesita sentirse muy amado, muy querido. Y esa parte que él hace contigo de decir, tú no te crees, nadie cree en ti. Yo creo en ti. Te hizo sentir querida, que creyó en ti, importante. Y entonces lo lograste. Y de ahí me agarré. O sea, como que yo a mí misma me dije, excelente. O sea, ya hay una persona en el mundo que sí cree en mí. Y yo de aquí me voy a agarrar. Y de ahí me agarré hasta el día de hoy. Eso fue en el, ¿qué? 2006. Estamos a 2023. Antes sí contaba mucho los años, Cora. Ayer era mi aniversario y publicaba mensajes muy emotivos. Pero también dejé de hacer eso porque yo ya no me podía seguir identificando con Cristina la drogadicta. ¿Sí me explico? Eres una nueva Cristina. Sí, soy consciente que tengo una enfermedad. O sea, eso sí lo sé. No me voy a ir de aquí contigo o con Teo al rato y vamos a echar unos vinos. Claro que eso no. Pero no es algo que yo me tenga que estar diciendo todos los días, todo el tiempo. O que me tenga que estar identificando con esa Cristina que nada que ver con la Cristina que hoy soy. Especial o tiduría, todo el tiempo. Yo lo leo. Pero también a todos los días. Bueno, eso síhare.